¿Qué hagan, que produzcan, que exhiban sus materiales? En ese sentido, en los últimos 10 años había especialmente un crecimiento enorme, no solo acá en Tucumán, sino en las diferentes provincias. Hubo realmente una federalización de la producción, que yo creo que tiene que ver con muchos factores, por un lado con el tema de lo digital y la posibilidad de producir con cámaras digitales y con equipos de postproducción que hoy están más al alcance de la mano. Por otro lado, con el tema de las escuelas de cine, por suerte acá en Tucumán hay una excelente escuela de cine, que es la Escuela Universitaria de Cine y Televisión. Y bueno, también por parte del Inca hubo una federalización de la producción, hubo una apertura, sobre todo en los últimos 10 años, a través de, sobre todo, algunos concursos, como el concurso Ramundo Gleiser, que creo que fueron muy importantes. La distribución y la exhibición. Tal vez ese sea, históricamente, el tema más complicado para nuestro cine argentino y para nuestro cine latinoamericano. Casi podríamos decir, para todos los que no somos Hollywood, digamos, o el cine de la India, tenemos dificultades para poder mostrar nuestras películas. Tal vez cada vez menos, hay algunos temas que se van resolviendo, pero, en definitiva, podríamos decir que hoy es más posible hacer una película todavía que exhibirla. Entonces, como la exhibición es el 50% de nuestro trabajo, el 50% es hacer la película, el 50% exhibirlo y mostrarlo, bueno, creo que tenemos que ir encontrando las herramientas para llegar a un público potencial. Bueno, un poco intenta hacer la cocina, ¿no? De la producción de una película, el oficio de producir, de la producción ejecutiva, digamos, las diferencias o los diferentes tipos de productores, el proceso productivo de una película, todo lo que tiene que ver con la ley de cine y el plan de fomento, las coproducciones internacionales, las fundaciones internacionales, digamos, el arte de presupuestar una película y también, no solamente, aspectos que tienen que ver con la producción o con la búsqueda del financiamiento, sino también otra parte muy importante de nuestro qué hacer, que tiene que ver con distribuir, con exhibir, con los festivales internacionales. Así que, un poco, el libro intenta hacer un manual, digamos, un libro de consulta permanente, para seguir el proceso productivo desde el desarrollo de la idea y el guión hasta la venta internacional.